Estaba tan emocionada, tan emocionada, tan emocionada, que se calentó la tableta, porque como estaba recibiendo tanto sol, la tableta se calentó y quedamos como en la mitad de la emoción de lo que es la percepción. Entonces, ¿qué es percibir? ¿Qué es percibir? Estábamos en ese momento mágico de ver pajaritos. Se nos perdió la inspiración, se nos perdió la inspiración, definitivamente se perdió la inspiración. Estábamos en el momento mágico de la vida, pero se perdió, se perdió la inspiración. Ahora vamos a retomar, porque ya se me olvidó en qué hora que íbamos. No sé cómo me quedó partido esto, voy a tratar de hacer un pequeño resumen para que el video me quede integrado, porque no sé si el otro quedó bien o no. El punto es el siguiente. La mujer del futuro sabe que estamos haciendo un reto y este reto es de 45 días y hoy es el día número 11. El reto de 45 días, ¿con quién? Con María Imelda Cardona López. Me hace el favor Ana María y se me ponen los dos apellidos, Alicia se me ponen los dos apellidos, Luisa se me ponen los dos apellidos. ¿Por qué? Porque usted viene de un árbol y usted es una semilla. No se le vaya a olvidar que usted es una semilla. ¿Y de qué color es la semilla? La voy a poner aquí abajo, café. Semilla. Yo soy una semilla. Y yo soy una semilla y soy sagrada. Sagrada. ¿Y entonces dónde estábamos? Yo estaba mirando que la tierra, me enterré debajo de la tierra para yo poder conocer la oscuridad. ¿Y qué tiene que ver eso con instantáneo? María Imelda, María Imelda, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo recibir señales del Espíritu Santo? ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo recibir las señales del Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver? Que la mujer, a ver, porque es que, a ver María Imelda, a mí me integra todo porque así no me puede dejar. ¿Y dónde está? ¿Yo qué lo hice? No entiendo. Mira, lo borré. A ver, María Imelda, la percepción es instantánea. A ver. ¿Yo qué? ¿A mí quién me manda? A mí teme lo que no me llame. Usted tranquila. Usted tranquila, María Imelda. No se me estrese, no se me desespere. Tranquila, tranquila. Respire profundo. Tome agua. Respire profundo. La percepción, la percepción, tranquila. Cuando usted está estresada, no entra la percepción. Tranquila, ¿cómo se llama el título de la obra? El título de la obra se llama, su percepción es instantánea. Ah, aquí. Ahora sí. Su percepción es instantánea. Entonces, aquí vamos a colocar el título de la obra. Se llama, su percepción, su percepción es instantánea. Instantánea. Listo. Entonces, dijimos que la percepción, que era la percepción, yo quería saber que era percibir. Entonces, fíjense todo lo que me escribieron ahorita. Lo que pasa es que yo estaba tan emocionada que hasta la tableta decía, alerta, alerta. O sea, la temperatura era, esa tableta se me iba a estallar por el calor, por la percepción que nosotros sentimos. Entonces, vamos a ver qué es percepción. Percepción. Entonces, cada una me decía, cada una iba diciendo, vamos a ver, ¿qué es percepción, María Inelda? Cada una me iba diciendo que era percepción, ¿qué percibieron ustedes en ese momento? ¿Qué percibieron? Entonces, dijimos, yo voy a escribir lo que yo percibí, María Inelda Cardona López, ¿qué percibió? Entonces, percibir es recibir, entonces, ¿qué es recibir? Recibí información de la naturaleza, de la naturaleza. Recibí información de la naturaleza. Recibí los colores, recibí los colores de la naturaleza. Me faltó mostrarles el cielo, pero se me dañó la computadora. Entonces, voy a poner el cielo azul. Las hojas, verdes. La tierra, café. Pude oler. Percibir, ¿sabes qué es percibir? Percibir es oler, ver. Entonces, pude oler el perfume de las flores. Perfume de las flores. Pude sentir el agua en mis manos. En mis manos. Porque me tuve que lavar las manos. Pude tocar, entonces, percibir, oh my God, percibir es poder tocar la tierra. Pude tocar la tierra. Oler las flores. Ver los pajaritos. Estaba escribiendo todo lo que mi Espíritu Santo me está revelando. Yo percibo. Yo puedo oler. Percibir es sentir. Es ver. Es escuchar. Pude escuchar el sonido del agua. Escuchar el sonido del agua. Ya que, si o no, que nosotros vivimos en el paraíso y no nos hemos dado cuenta porque estamos muy estresados buscando no sé qué. Y mira, ahorita que estoy en este proceso de encontrarme, si ustedes supieran, nunca en mi vida había plantado una florecita. Nunca. Mi mamá, yo me acuerdo que ella tenía, cuando estábamos pequeñitas, tenía un jardín en el patio, porque los que somos de pueblo, yo soy de Ituango, de un pueblo, y los patios eran muy grandes y tenían jardines. Y yo nunca había sembrado. Y ahora me dio por sembrar. A los 50 años estoy sembrando. Bueno, estoy aprendiendo. Y si supieran la naturaleza como me está enseñando. Entonces, vamos a ir cerrando. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando la percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es darme cuenta de que la naturaleza pude ver. Pude captar. Pude captar como el agua Pude escuchar, escuchar, escuchar los pajaritos que le estaban, ¡ay, esos pajaritos tan lindos! ¿De qué color eran los pajaritos? Ese pajarito que estaba ahí mirando a Ana María. Pude captar el pajarito. ¡Ay, qué cosa más hermosa! ¡Ay, esa belleza de pajaritos! Y habían dos pajaritos. Es una señal del Espíritu Santo. Dos pajaritos. Pude contar. Pude contar dos pajaritos. Dos pajaritos. Dos pajaritos. Pude sentir, pude, 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 pude tocar la tierra con mis manos. Pude tocar la tierra. Tocar. Tocar. Tener la tierra en mis manos. Tener. Pude ver los pajaritos con mis ojos hermosos. ¿Qué más pude hacer? Pude escuchar el sonido del agua. Pude escuchar. ¡Ah! Pude escuchar. El sonido del agua. ¿Qué más pude hacer? A ver, cuéntenme a ver. ¡Hola, Adriana! ¿Cómo está mi muñeca hermosa? ¡Ay! Eso tiene un limoncito más rico. ¡Ay! Estoy emocionada con todo lo que pude hacer. ¡Muchachas, escríbanme! Pude darme cuenta de la belleza de mí, de mí. Vean, miren, un pedacito que era así, una tierrita, pedacito pequeñito. Y estoy creando un paraíso en mi casa. Pude ver un paraíso. Pude ver un paraíso. ¡Ay! Ya vi al paraíso. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! ¡Muchachas, juguemos, juguemos! Paraíso. Ya estoy viendo el paraíso. Está aquí al lado. Pero, ¿cómo se ve el paraíso? ¿Cuándo ves el paraíso? Cuando integras, cuando comprendes, cuando la percepción, ¿cómo es? El pajarito es instantáneo, el pajarito no se queda ahí. El pajarito llega, hace así y se va. Nada es para siempre. Todo es... Es como si nosotros fuéramos infinitos, eternos. Es la eternidad. Es como cada instante es hermoso, pero un pajarito no se queda ahí para siempre. El pajarito vuela. Puedo captar, puedo ver. ¿Qué más es percepción? A ver, ¿qué más aprendieron hoy? Pude notar. ¿Qué más notaron? ¿Qué más vieron? ¿Qué más observaron? La percepción es observar. ¿Qué observaron? La percepción es observar. ¿Qué observaron? Observar. ¿Qué sintieron? Yo sentí tranquilidad. Yo sentí... Sentí... Tranquilidad. Sentí paz. Ahorita me estaban escribiendo muy lindo, pero como se nos acabó la inspiración. ¿Qué pudiste recibir? ¿Qué recibiste? ¿Qué recibiste? A ver, cuéntame qué recibiste. Yo estoy aquí. Recibir. ¿Qué recibí? Percepción. Recibir. ¿Disfrutaste ese momento? ¿Lo disfrutaste? ¿Pudiste sentarte a ver lo bello que es esa flor? Ay, verdad que habían unas flores fucsias. Entonces, pude... ¿Cómo eran esas flores? Eran así. Ay, estas flores eran unas flores fucsias más lindas. Y esas flores fucsias más lindas. Y esas flores pude disfrutar, 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 disfrutar lo bello de esa flor. Pude disfrutar de la naturaleza, de la flor, para ser más específica. Dice que yo sentí paz, alegría, vi la belleza. Es que la belleza está en nuestros pies, pero no la vemos porque nos estresamos. Cuando el cerebro está estresado, usted pierde la belleza de la vida. Por favor, integro todo. La oscuridad es lo más lindo que hay. La oscuridad... Porque si no, entonces, ¿no vieron que la semilla estaba por dentro y después de que la tierra brotó, vieron tanta belleza? Entonces, la oscuridad... ¿Quién dijo que la oscuridad es mala? ¿Quién le dijo a usted, mire, sabe, esta niña que está escribiendo esto? Esto es una niña. Y solamente podrás entrar al reino de Dios siendo niña. Y yo no había entendido esa berraca frase. Esto es un kinder, mi amor. Vamos para el kinder. Nosotros no vamos para ninguna universidad. Venimos, nos enterramos a la tierra. Comimos mierda. Hicimos de todo. Sufrimos. Se nos cayó el pelo, las tetas, todo. Nos morimos del calor. Porque ya la menopausia se alborotó. Mira, esto se llama menopausia. No aceptación de la vida. Pero ¿sabe qué? Voy a volver al kinder. Ya eso de que la universidad... No, no, no. Kinder. Estoy en el kinder. Vean aquí la niña. Entrarás al reino de los cielos como niños. Sed como niños. Vuelva a ser niña. Vuelva a coger a su niña fatalituda. Y dígale, venga, pues. Mira a ver todo lo que vio esa muchacha. Yo nunca había visto a mi niña de esa manera. Nunca la había visto de esa manera. Nunca. Y ahorita, ¿sabe qué estoy haciendo? Tomándole fotos en los pajaritos. Ay, pero mira, y me diga tan infantil. Y en eso se le va la vida a María y me diga, sí. Sí. En voltearme para arriba y ver la grandeza de ese cielo azul divino, precioso. Ese sol. Ese sol. Ay, me faltó el sol. Que fue el que me calentó la tableta. Ese rayo de luz. De ver ese paraíso tan hermoso. De ver esas nubes. Oh, my God. Esto me encanta. Esto me fascina. ¿Qué pudiste comprender hoy? Dímelo. ¿Qué pudiste comprender? Percibir es comprender. ¿Qué pude comprender? La grandeza de Dios. ¿Comprendo? La grandeza de Dios. Mira, estaba pensando algo. Cuando, como nosotras, como apenas uno de 50 años se viene a dar cuenta de lo lindo que es una planta. Mi vida. Yo andaba tan ocupada en la vida con las cosas de aquí y de conseguir cosas. Que tuve toda la vida la tierra y nunca había sembrado y nunca había visto mi jardín tan lindo. Porque es un error. Pero, entienda Ana María y entienda Adriana y entienda usted, Luisa, que es una mujer joven y que están tan jóvenes. Es un error cuando uno no valora lo que uno tiene en el momento, sino que está pensando en el futuro. Y tampoco se puede ir tan lejos porque no se puede. O sea, es como, yo quisiera como entregarles todo mi conocimiento y quisiera como decirles, muchachas, vea, yo ya tengo 50 años. Y yo ya aprendí que no solamente es hacerle caso a la mujer del futuro, que está por allá con la imaginación por allá. Porque eso quedamos crucificadas. ¿Se acuerdan de ayer? Que hablábamos, si yo me fijo mucho en el futuro, me voy hacia allá. Y entonces la niña del pasado me arrastra hacia allá. ¿Y cómo quedó? Quedó crucificada. Pero entonces, yo eso no lo entendía. Y entonces me olvidaba de este presente, que es este momento. Que es el instante santo. Que es este momentito. O sea, este es mi único presente, mi único momento. Entonces, yo puedo ir hacia pasado, puedo ir hacia el futuro, puedo ir hacia arriba y puedo ir hacia abajo. Puedo ir al cielo y puedo venir a la tierra. Puedo ir al pasado y puedo ir al futuro. Y entonces ahí yo ya puedo entender más. Y entonces, ¿a qué vine a la tierra? Pues vine a florecer, a entender cómo es que funciona toda esta historia. Y que la naturaleza me está dando una clase. Y que la mujer tiene la percepción instantánea. No sé si usted ponía un nombre. Ayer, me da risa porque ayer era el Día del Padre, le voy a contar. O sea, ayer yo estaba ahí afuera, en el patio. Esperen, le muestro. ¡Ay! Pero a ver, pues, Marimena. Tengo que mostrar todo. ¿Por qué tiene que mostrar todo? Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué tengo que mostrar todo, pero... Todo lo tengo que mostrar. ¿Cuál tan horrible? ¡Qué manía! Miren. ¡Qué cosa! Cuéntame, ¿cómo te pareció esto aquí? ¿Cómo te pareció? Pero qué bueno que me dijiste ahorita. ¡Qué bueno! Lo que les quiero decir es que mi esposo es mexicano y estamos en fútbol. Fútbol desde por la mañana a las siete y media, luego fútbol a las diez de la tarde y luego fútbol a las tres de la tarde. Yo no sé nada de fútbol. A mí no me gusta el fútbol. A mí es como el video que pasó a Ana María que le dame en la cabeza y yo voy a fútbol pero a ver la gente que pasa. O sea, no me interesa. O sea, no es lo que yo quiero. Pero entonces, ¿yo qué hice? Estuve ahí sentada con ellos, pero lo que me puse fue a tomarle fotitos a los pájaros. Y enseguida yo llegaba donde mi esposo y le decía, amor, mire el pajarito que, mire mi pajarito. Y dice, amor, mire el pajarito que llegó. Y mi esposo me miraba como, ay, María Melda. Y enseguida llegó ese niño que vieron ahí y decía, me gusta esta casa, me gusta estar aquí, me gusta este ambiente y me gusta, me gusta estar aquí. Entonces, mi esposo vino, o sea, una visita y entonces mi casa se está volviendo un paraíso. Mi casa se está volviendo un lugar donde todos quieren venir, todos quieren venir a mi casa. Mi casa es un lugar, es un paraíso. Mi casa es como un pequeño, como un pequeño paraíso. Así puede ser tu casa, Ana María. Así puede ser tu casa, Luisa. Así puede ser tu casa, Adriana. Así puede ser tu casa, tu espacio. Yo nunca en mi vida había visto tanto valor en ese pedacito, en ese espacio. Y lo que hace que empecé a poner mis pies aquí en la tierra, en este instante, con una imaginación y con un pasado y a integrar, pude ver, pude verlo. En la percepción, el tiempo se hace tan importante porque asociamos el ahora en la vida. Tenemos que disfrutar de hoy. Exactamente, Adriana, aprender a disfrutar, aprender a ver ese pajarito, aprender a escuchar ese caer del agua, aprender a mirar ese sol, aprender a ver cómo un pajarito llega así y luego alza el vuelo. Aprender a ver la foto. A mí me encantan las fotos porque son momentos únicos, irrepetibles. Esta foto en mi vida la volveré a conseguir. Esto solamente fue un instante santo que quedó guardado en mi memoria. Y tus memorias son tan sagradas, muchachas. Mire, hoy me fui para la piscina y le pedí al Espíritu Santo y le decía, Espíritu Santo, revéleme, revéleme, revéleme. Tengo ámbar, tengo ganas, tengo sed del Espíritu Santo. Quiero que usted me revele toda esta información. Revélemelo. Y me dijo, ¿sabe qué? Las escrituras son sus experiencias en esta tierra. Usted vino a escribir un libro. No hablo de este libro. Si no lo escribes, no importa. Con tu sangre, con tu experiencia y con todo lo que viviste, estás escribiendo un libro. Yo hoy acabé de escribir. Este fue un libro que escribí. Tuve una mamá hermosa, tuve un hijo precioso, pero aquí estoy yo. Este hijo se creció, esta mamá se murió, pero aquí estoy yo. Y el aprendizaje es para qué? Para encontrarme conmigo. Porque este fue una experiencia y no puedo votar el pasado. El pasado es como mis escrituras sagradas. El pasado es como abrazar la oscuridad. Abrazo la oscuridad. La abrazo. La hago parte de mi vida. Voy a abrazar la oscuridad. Esa palabra me faltó, pero yo ya no sé dónde meterme más. Estoy como Inés, que hizo dos hojas porque no le alcanzó la hoja. Se pueden hacer dos hojas. Voy a poner aquí abrazo la oscuridad. Abrazo. La abrazo. La amo. En la percepción el tiempo se hace importante porque asociamos el ahora en la vida. Tenemos que disfrutar de hoy para poder vivir lo que nos da en cada instante maravilloso del vivir. ¡Frapo! Exactamente. Y yo a veces digo, ¿cómo es vivir en el aquí y en el ahora? ¿Cómo es vivir instantáneo? Vamos a... Bueno, yo creo que hoy voy a leer... A ver, cierro con esto. Cuéntame, ¿qué aprendiste? Cierro con esto. ¿Me hacen el favor, señorita, si me pasan la foto? No me la... Mentiras que sí me la están pasando. Aquí va la foto. Gracias, Inés. Bonito. ¡Ay, tan linda Inés! ¿Vio? ¿Vio mi Inés hermosa? ¡Ay, esa Inés es hermosa! Compró, compró, compró. Pero, muchachas, quiero decirles algo. Esperen un momentico. Miren, vean. Voy a pasar la foto aquí. Ahí va mi foto. Aparentemente, la foto es una... O sea, ustedes no entienden esto, ¿sí? Ustedes no lo van a entender. Porque yo lo pongo así y esos son unos garabatos, como los hacen los niños. Y resulta que los niños son los que tienen la verdadera sabiduría. ¿Qué fue lo que nos pasó? Que nosotros llegamos con una sabiduría aquí a esta tierra, lo más de lindo, lo más de hermosos. Pero mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuela, mis abuelos, mis bisabuelos que están aquí en este apellido, en este ADN, me metieron un poco de cosas en la cabeza y de información que cuando yo estaba niña, pues yo no podía entender nada. Y entonces yo dije, a mí que no me lo cuenten, yo lo quiero vivir. Entonces yo llegué y vine aquí a la tierra y dije, ok, déjeme irme para donde es familia Cardona y déjeme irme para donde es familia López. Y eso es cuando se casó mi papá y mi mamá. Los López no querían a los Cardona y los Cardona no querían a López y había una guerra entre los dos. Y de ahí de esa guerra entre los dos nació aquí la señorita presente. Miren a ver en qué familia han habido que digan, ay, bienvenidos. Ustedes son bienvenidos aquí a la casa. La mayoría no gustaba. Resulta que cuando yo escribo así, hago todos los garabatos que hice y que yo aprendí y que Inés escribió y que Ana María escribió y que Viviana escribió y que Luisa escribió. Resulta que aquí hay revelaciones del Espíritu Santo. Porque aprendimos que es percibir desde lo racional, lo llevamos a la naturaleza, la naturaleza nos dio una clase y luego lo escribimos. Y cuando lo escribo, esto se llaman sagradas escrituras. O sea que mi pasado son memorias. ¿Esto qué es, muchachas? Presente, pasado o futuro. ¿Qué es esto? Ya lo viví, ya lo experimenté, ya lo hice. ¿Qué es esto? ¿Esta hoja escrita qué es? Contésteme, mi niña. Es que ya no tengo dónde escribir. Ni entonces. Contésteme en algún lado. ¿Qué es lo que ya vivimos? ¿Cómo se llama lo que ya vivimos, lo que ya experimentamos? Se llama pasado. O sea que este es mi pasado. Sí, Maribel. ¿Y dónde lo pongo? No sé, pero póngalo en algún lado, ¿ok? Pasado. Lo escrito es el pasado. Lo escrito. Ok. Exactamente, Viviana. Exactamente, Vivi. Esto ya es mi pasado. Entonces, mi pasado quedó escrito. Lo que pasa es que no lo habíamos hecho consciente y quedó escrito, a veces con dolor, con sangre. Cuando se murió mi mamá, se escribió con sangre. Cuando se murió esta mamá, se escribió con sangre. Cuando este hijo nació, nació con sangre. Cuando este hijo nació, salió sangre. Y todo está envuelto en la sangre. Bueno, yo no lo había entendido. Todo esto es sangre. Es pasado. Y esto es sangre. Y esto es dolor. Y ya quedó escrita, la memoria. Y entonces esto se convierte en memoria. Le voy a poner aquí. Me. Mo. Y mi memoria es sagrada. No se le olvide. Su pasado es sagrado. Escrito con sangre. Le parece poquita sangre la que derramó su mamá para nacer usted. Le parece poquita sangre la que derramé yo para que naciera Santiago. Le parece poquita sangre la que mi mamá derramó en esa cama con cáncer y durar un año muerta en vida. Le parece poquita sangre la que derramó mi mamá. Le parece poquita sangre. Y ahora yo me quiero desligar del pasado. No, 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 no. I love you, mi pasado. I love you. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Es más, en estos días le dije a mi hijo, le dije a Santiago. Si pudiera volver a nacer para tenerte como hijo, lo volvería a hacer. Qué dolor en estas entrañas. Qué dolor en estas entrañas. Volver a tener 30 años, volver a tener 20 años para darle vida a Santiago. ¿No les parece muy hermoso? Adriana, si usted tuviera la oportunidad, ¿volvería a tener a su hija para tener esa nieta? ¿Lo volverías a hacer? Claro que lo volverías a hacer. O si no, ¿dónde estaría la Sol o la Ema? Esa Ema, que es tu compañía, que es tu mujer hermosa, que es tu retoño. Usted sabe qué es todos los nietos de nosotros, esos retoños tan lindos, son retoños. Pero yo quiero que ellos vengan a vivir a la tierra, al paraíso. Yo no quiero que ellos, pero también ellos tienen que vivir, también ellos tienen que vivir al infierno. Cuando uno está metido debajo de la tierra, está en el perfecto infierno. Mi mamá ya se fue. Ya se fue. Y este hijo, ¡ay, qué cosa más hermosa! Abrazo mi pasado. Lo voy a abrazar. Lo voy a... Ya no lo miro con dolor, ya lo miro con... ¡Qué emoción! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla poder integrar una y mil veces! Exactamente, Adriana. Una y mil veces. Yo vendría. Y yo no conozco todavía a mis nietos. Y no conozco todavía a mis nietos. Conozco los hijos de mi sobrina, que yo los adopté como mi bisnieto. Pero son hijos de una sobrina. Pero todavía mi hijo no tiene hijos. Son frutos de mis entrañas. Y si yo no tuve hijos, y si hay alguien que no tiene hijos aquí, no importa. Viniste a encontrarte contigo. Viniste a coger esa niña que habías abandonado. Y trajiste a la del futuro. Y le dijiste, venga, venga, vamos aquí, vamos aquí, estemos aquí. Con una visión, pero vamos a estar aquí, vamos a integrar. Y la percepción, esto fue lo que yo aprendí hoy. Una y mil veces, exactamente, Adriana. Una y mil veces. Estaríamos una y mil veces. Retomo. ¿Qué es esto? Futuro. ¿Cuándo se llena el futuro? En el presente. Y cuando se llena el que se convierte? En pasado. Yo quiero hablar un poquito más de esto. No voy a hablarlo ya hoy. Pero quiero que sepan que vamos a trabajar el presente, el pasado y el futuro. Y cómo yo lo entiendo. Pero lo voy a, no me aguanto. Lo voy a hablar ya. Porque necesito dejarlo escrito para que luego lo procesemos. Sí. ¿Quieren hacer eso? Pero antes de eso. No, necesito escribir algo aquí, que es que tengo una información aquí que necesito escribir. Esto es lo que necesito escribir. Esto es lo, ¿a qué se les parece esto? ¿A qué se les parece esto? Voy a volverlo a hacer acá. Yo estoy acá. Ahora, hoy, me imagino, visualizo, algo. Vengo, vengo, lo hago hoy. Eso que se fue, eso de hoy ya se convirtió en pasado. Pasado. Y vuelve y juega. O sea que nosotros somos esto. Es como algo así. Quiero, yo quiero trabajar un poquito más en esto porque quiero entenderlo. Y luego, y luego esto va subiendo como en una espiral. Sí. Como, como que si fuera así. Porque cada vez, por ejemplo, este momento fue santo, pero ya este momento evolucionó y pasó. Y entonces es como si nosotros subiéramos así en espiral. Ustedes han visto la foto que yo tengo de, 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 de cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Que es así, una espiral. Infinito. Infinito. Yes, yes. Infinito. 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 Quiero trabajar un poquito de eso. Todavía no lo, no lo logro entender bien. Porque es como, como, como que no logro entender todas las formas. Esas, no las logro todavía entender, pero le estoy pidiendo al Espíritu Santo, cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Cómo hago para recibirlas. La mariposa. Transformación de oruga mariposa. Oh, 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 oh. Transformación. Muero. Para hacer una mariposa. No es, está bonita. Qué emoción, qué emoción. Estoy muy contenta. Bueno, cuéntame qué aprendiste. A ver, yo ya voy a cerrar aquí y les voy a mostrar lo que yo aprendí. Bueno. Entonces, ¿yo qué aprendí? Primero que voy a abrazar la oscuridad. Eso me quedó muy claro. Bueno, aprendí que, que, que enredo el que tengo acá, pero no importa. El reto de 45 días con Marimelda Cardona López. Me puse los dos apellidos porque yo pertenezco a un árbol. Yo soy una semilla sagrada que pertenece a un árbol que es el Cardona y el López. Y estoy integrando mis dos apellidos. Y estoy integrando toda una historia que hay aquí detrás. Estoy aprendiendo cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Percepción es lo mismo que pertenece a un árbol 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 que pertenece a un ár colores de las flores, ver dos pajaritos, ver el agua, sentir el agua, captar, escuchar. Entonces percibir tiene que ver con todos los sentidos. Pero cuando se vive la percepción, en el instante, es en el instante, no se vive ni en el pasado, ni en el futuro, ¿lo entendiste? Muchachas, ¿lo entendieron? Lo voy a escribir porque si no se me olvida. ¿Qué fue lo que dije? A mí me toca volver a escribir. ¿Sabe qué? Yo les estaba diciendo que cuando ustedes escriben en sus cuadernos, ustedes escriben lo que usted, su Espíritu Santo le dice, y a veces ustedes en el misma hoja, escriben cosas que para mí es una revelación. Entonces Inés, usted escribe, pasa la foto, la ve a Ana María, y Ana María recibe información a través de Inés. Y resulta que Adriana escuchó algo que yo dije, o le pareció algo, lo escribe, luego pasa la foto, y Adriana nos pasa información que nosotros no sabíamos. Yo puedo despertar en ti emociones que tú ni sabías, y las escribes, y cuando yo veo tu imagen, yo digo, oh, mira, Ana María Alicia vio esto, mira, Alicia vio esto, mira, Viviana pudo ver esto, y entonces Viviana vio el infinito, y puede ser que yo no lo había visto, puede ser que yo no lo había visto, y yo simplemente quería entender que el futuro está aquí, vengo, lo hago hoy, queda en pasado, luego voy, hago el futuro, vengo y lo hago hoy, y vuelvo en pasado, y puede ser que el futuro lo veo y lo hago hoy, pero yo no entendía, y resulta que Viviana vio el infinito, pero yo no lo había dicho, ni lo había visto, pero a ella le puso infinito, entonces, cuando Vivi dice el infinito, yo digo, oh, me cayó el 20, claro, o es una mariposa, son, mira, hay muchos códigos, hay mucha información que está en el subconsciente, y que cuando tú la escribes, sale al consciente, y cuando tú la compartes, por eso, Inés, gracias por compartir, Luisa, gracias por compartir, Ana María, gracias por compartir, cuando usted comparte esta foto, y nosotros la miramos, la observamos, sin juzgar, y sin juicios, porque cada uno tiene sus propias revelaciones, cada uno tiene su propia información, y cada uno hace un libro sagrado, y esto ya quedó en el pasado, y esto se convirtió en sagrado, y entonces, ¿para qué nos sirve el cuaderno? para que cuando nosotros vamos al futuro, vamos al pasado, miramos nuestras escrituras, y decimos, un momentico, que yo aquí aprendí, tan, 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 y esta es, el libro donde yo voy a ir a revisar, para que mi futuro sea mejor, y no repetir la historia, ¿para qué es que es el libro? ¿por qué tenemos que estar repitiendo la historia de la historia de la historia del sufrimiento y del dolor? ¿por qué? si ya no tenemos pues el libro escrito, ya no vino pues y comió mierda a usted, ya se le cayó el pelo, ya perdió, ya se traumatizó, ya le dio de todo, porque tiene que volver a repetir, no, 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 hoja nueva, vida nueva, capítulo nuevo, vamos a cambiar de ciclo, y por eso es que es el bucle en espiral, porque si no nos quedamos en el mismo mierdero, eso es lo que estoy entendiendo, bueno, mañana nos vemos, expliquen, dígame qué aprendió, a ver, voy a leer lo que aprendieron, mmm, tan rico esto, qué delicia lo que me estoy tomando, leche limoncito, ok, el infinito, una mariposa, súper, eh, viviana, el pasado exactamente, eh, disfrutar, percibir es disfrutar, percibir es ver, percibir es, ah, sentir tranquilidad, sentir, percibir es sentir, pero eso cuando se hace, en el instante santo, no en el pasado, ni en el futuro, porque solamente, se percibe en el presente, quiere decir, que si mi mente no está en el presente, no percibe, entonces vivo atascada en el pasado, vivo atascada en el futuro, y la tarea de nosotros es integrar, ya estoy entendiendo, ya estoy entendiendo, mmm, me cayó otro 20, porque si nosotras seguimos pensando en el pasado, no percibimos el presente, ay, entonces uno percibe es el presente, ay, muchachas, yo no sabía, percibo el presente, percibo es el presente, porque ya, como pasó, se convirtió en memoria, y la imaginación, es futuro, porque todavía no lo veo, y como no lo veo, no lo puedo percibir, ¿entendiste? ay, muchachas, ayúdenme, díganme, sí, no, no lo entendí, sí, lo entendí, María Inmérida, usted entendió, usted sí entendió, lo que yo le quiero decir, sí, claro, se percibe es en el presente, si usted no vive en el presente, no percibe nada, pero tiene que aprender del pasado, y tiene que hacer que la imaginación también, cumpla sus sueños, y cumpla sus metas, uy, 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 esto es complicado, esto es así, eso no es así, eso no es así tan mamey, pero bueno, ya estoy feliz, porque hoy percibí, tenía, tenía unas ganas de saber que era percibir, yo percibo, yo recibo, yo comprendo, yo puedo ver, yo puedo tocar, yo puedo sentir, yo puedo percibir, yo puedo oler, yo puedo observar, yo puedo observar, yo puedo tocar, yo puedo palpar, yo puedo comprender, yo puedo integrar, yo puedo escuchar, oh my God, pero todo es en el presente, aquí y ahora, por eso es instantáneo, porque este momentico es único, nunca jamás, se vuelve a repetir este momento, nunca jamás, entonces yo lo voy a vivir, y voy a evolucionar, para pasar de un nivel, a otro, y su, chun, 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 y entonces voy a vivir, cada experiencia única, ¿para qué? para que mis nietos vivan realmente, y puedan tener un paraíso, qué emoción, me gusta, ¿y para qué eso? para que vivamos en el paraíso, mi amor, chao, I love you so much, mañana no bebo, chao,